Uy no, gasolinera Prefiero aparecer en la casa de Tri Se activaron ya un minuto Por la izquierda Granero, eh, granero Llegando, entrando, entrando para acá Y radar Aquí vienen, Manu, aquí vienen, eh, vienen No, me matan No, Kazumi Aquí un tiro, aquí un tiro Enciendo las armadas Llegando, no sé cómo estoy vivo, cómo estoy vivo, eh Para atrás, para atrás ¿Dónde está el player? Raymon, no te suicides de nuevo, porfa Hay otro, hay otro, me hace limiar, hay uno en el primer acuerdo Ok Estoy contigo, Raymon, pilas No, manu Hay que irnos aquí Llegando, si te vas a asuntar, cabrón La fall nunca entró No, perdón, no lo voy a hacer Dale No, 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 no sé cómo estoy vivo, vale Muerto, bueno, de caso Buena, buena, buena Esa es la que me tenía mal Yo estoy viendo Los autos de acá del frente Más o menos por ahí Chicos, estoy sin piernas, sin brate, sin estomago Ya, a ver Estoy diciendo que ya la curaron Como no, piquen Raymon, eso es un pete Voy y cubro yo atrás Por eso es eso Y es con ese man Sí, ese man Vamos, maté al de la pala Y me lo maté Ese que tú le disparaste me dejó La shit Se ve que está limpio Saben que es lo peor de todo Es que me dieron full pierna Es que desde muy lejos te piensan que te dan el toro, pero te dan full pata El chaleco está intacto, literal, y es un tier 4 Bueno, ya se gastaron dos cargadores en mí Ese es el de la falda La fal, la fal, la fal, la fal ¿Cómo vivo a mano? Tiene el cuadro, tiene el plingo Estoy escuchando pasos Entre el PME Voy a tratar de agarrar un poquito más Flanco por la izquierda Diva-derecha Ahí viene de nuevo el de la fal Hay otro, hay otro abajo Por el spawn de 165 y 12 Lo acabamos del primer pizzo ahí, mano Vale Ah, silenciador El de 75 En la parte de acá Le metí un par de vanitas, pero al menos ¡A la mierda! Son dos, son dos, son dos, son Los de... Los de acá son dos, eh Cuidado Los de pura son dos El malo mató a uno Pero, ¿de dónde? Ya lo vi Ya me lo veo Creo que sí lo maté, espérate Creo que sí lo maté Disparos han roto, eh Debe ser parte del team de los de as.azul Lo vi desplomarse, pero no... Al mismo tiempo no lo vi desplomarse ¿No estáis seguros si lo maté? Me va la comandita, ¿sabes? Pecao, ¿sabes? Yo estoy... tengo uno enfrente Lootando de otro Muerto Me despegó un tiro a la cabeza Me rebotó otro Bueno No sé dónde, pues También tenemos otro drop Por ciento cincuenta Picao, ¿sabes? Uy, ¿a quién le está disparando a ese bot? Acá está el player, eh Ah, mira, sí lo maté Queda una SKS Pero acá está el player, eh O tú lo mataste O tú lo mataste Está caminando despacito Soldo Soldo Tengo uno aquí en la entrada de puerta roja de un minuto Vuelve que me disparó Quedó reno Cortó uno Bueno Ah bueno, solamente era el último No ¿Seguro que era solamente ese? ¿Cuántos mataron ya? Yo maté a tres Calle central, puro escape Y en médica, puro escape A mitad de la carretera del camión que estoy O tal vez estaba dentro del muro Estoy acá en el camión y no veo nada mejor ¿Por qué lo aludeaste si yo lo maté? Causa, ¿por qué lo aludeaste si yo lo maté? Causa Guasa Nada, la chapa lo hace todo Raymond Déjate de mamadas Oye Veinte millones robando, no, así no, así no se puede Leyenda de papel Ven, ven Manu, ven, por si acaso hay otro Sí, está, pero peladísimo Peladísimo Vale, estoy parido, bro Ese había lukeado el drop Verga Debe estar adentro aquí, eh Debe estar adentro aquí Aguante Tirado por acá Pur escape Alguien nos está disparando ahí, eh Debe derradar No Cuidado ustedes Nosotros le hemos derradar, eh Man No dejes solo a Manu, Raymond No lo veo, Manu Vamos, vamos No lo veo, Manu, te lo juro Está el bot, eh A ver, si era parte del mismo team de los que se metieron ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde le disparó? De donde está marcando Manu De donde está marcando Manu De donde marco Manu Ok, ok Le vi uno, lo veo Estaba picando con él y le disparó a él, pero no a mí No lo veo Lo tengo de espalda Muerto uno Muerto los dos Bueno Buena, coño Buena, te las juguitas de atrás ¿Pero no tiene térmica? ¿Cómo? Si Porre, Manu Antes de que te chore el loot El rata de Ray, Manu ¿Abra otra más? A ver, te armo, che Qué agresividad con estos escape, ya, no? Intercambio a uno Tiene a uno Le regalo alguna otra cosa Da igual valor Si las tengo, pero las mías No, pero a uno Que no sea de algún player Digo, que no sea tuya Nalga Kasumi dice que por ahí, ahí pendejo Tantos teteras ¿Quién? No sé Me dijeron a mí por un rumor Ignoro lo que a Kasumi A veces le da como La esquizofrenia, ¿sabes? Una vez que Arlin lleve tigra de aquí Uy, weputo, a mí se te va a asustar Y si esa wea se bugeaba Nos matabas a todos Si Si, nos mataba a todos Nah, por eso no me gusta llevar molotov Es buena, pero no me gusta llevar Porque a veces se bugea Y... Cabe en uno solo GG Lo veo En la conexión Ay no, vete a la mierda Me metí en headshot Está cogidísimo Y ahí falta otro más, eh Falta otro más Puta perra, hijo de puta, weón Ah, me tardé en abrir, mira Bueno, está hecho mierda, eh Lo agarras de espaldas Y literalmente te lo coges Bueno Bueno Bueno, carajo Ay, vete al diablo, man Es el pecho en rojo, man Esta es una pierna Ay, bebe I live in the shadows Justi ¡Forgadam! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ah, con razón Tenía el volumen en el medio Ve, spawnar gente aquí enfrente, no, verdad O sea, directamente no se spawn Vale Ve pasando a dos Ajá, ajá, ajá Se picó, se picó Esta mismo Fueron, fueron pasando a tres de radar Digo a tres de radar Estoy laguedísimo, weón Estoy laguedísimo a morir Fueron pasando a tres atrás de granero Para radar Dos medio toqué ahí Tom Man, me estoy teletransportando durísimo Solo con la verga en la boca Esaísima causa Mira, hay un muerto ahí por Hay un muerto por la Por la derecha La montañita de la derecha Ah, es como lo hacemos Me escucho a los pasos Me muero roto, mero Me abro a la izquierda Para montar acá Están hablando Ok Ok No quiero agarrar nada arriba Vení su madre con el Skab, weón No, madre, que yo me ponga a pelear con los Skabs Me joda Voy contigo, Luri ¿Por dónde más o menos? Arriba, 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 arriba Cuidado, cuidado Cuidado, Raymond Bueno Bueno, me mataste Dato arriba, eh El de arriba El de arriba se comió de todo mía, mero Bueno No tengo, no tengo stamina Yo tampoco, man Y estoy tirando bala de los bots, mero Tira otro dato para arriba Te cubro, te cubro Ay, ay, ay Casi me la meten Casi me la meten Que rico, causa Digo... Digo, no, y esa mamada, que Ahí El de la USA Este es de la USA Se chingaron a... GG, Manu, GG ¿Por dónde, Manu? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ninguno Yo, yo, yo Métete, fastidia, corre para acá, marico Te doy Dale, dale, dale Recargo Recargo, Mag Puede ser mi esquizofrenia El de la USA No 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 Hago bait, hago bait Mete linterna Bajo Amigo, como no lo mate Bueno, hay otro, hay otro, cuidado Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien, estoy bien What the fuck, como no se murió Como no se murió We got a team We got a team Quick, fall back Negative Negative It came with the wrong place It came with the wrong place Dame un segundo mano Llego contigo detrás Le escuché al otro en la montaña, pero pueden ser dos, cuidado Tira esto, cuidado He's running a little moving He's running away slowly, he's listening to this video He very fuhr took the patrol He went away slowly zon Dispansi... No, no, no. Se tiró. Métale el huevo, métale el huevo. Oye, que estúpido, Manu. ¿No mataste? No. Bueno. No viste lo que falló, Manu. Ok, ok. Ahí están. Uno muerto. El otro está piqueando. El otro está arriba del tanque, eh. No sé qué va a hacer por eso. No. No sé qué va a hacer por eso. Uy, ojalá y el escape te abra la puerta. Como la abra estaría coronadísimo. No. Qué buena, carajo. Qué buena. El otro de seguro se tuvo que haber metido En la caseta esa de la derecha Yo tenía bebidas, ¿eh? Aunque bueno, mi cuerpo está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué onda de repetición? De golpe A su madre ¿Qué hicieron la alianza con uno de dentro? Socorro Gracias por ver el video.